todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita no sólo las gomitas de bueno no son para ti yo sé que son deliciosas pero tú no te los puedes comer canta el intro del rey león y bueno ahora quiero nominar a este epic land challenge a el escorpión dorado alex